Música 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 Que no dejaron de creer Por otro amor me puedo tranquilo Y bien, yo me voy a llorar A ver, a alguien no me ha pasado Que me levanten la mano Que me ha llorado a Dios Que me levanten la mano Que me ha subido tu amor Que me levanten la mano 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 So, hiya I'm ready, cause I'm ready I can't think I'm all in Lo triste de una decepción Sufrí por un amor En una moda más que nunca Vino la piel a mi hogar Y que es, no te dio a llorar A ver, a qué hora ha pasado Levanta la mano Que me lloró un río Y que levante la mano Que me sufrió por amor Levanta la mano Que me lloró un río Y que levante la mano Que me sufrió por amor Gracias, ya, ya Levanta la mano Que me lloró un río Y que levante la mano Que me sufrió por amor Levanta la mano Que me lloró un río Y que levante la mano Que me sufrió por amor Que me lloró un río Que me lloró un río Que me lloró un río ¡A morir, señores! ¡A morir!